El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Hay balacera en la universidad, pero de Florida. Aguante usted porque hay un muerto, un muerto y tres heridos, que fue el resultado de un tiroteo registrado en el campus de la Universidad Estatal de Florida, en el que un atacante fue abatido por la policía. Este tiroteo se registró en el edificio que alberga la biblioteca de una de las mayores universidades del estado, con 40 mil estudiantes. Nada más, imagínense. Esto en los Estados Unidos, claro, en Florida. Déjeme ir hasta Europa del Este porque se agrava la situación en Ucrania. ¿Qué pasa? Que en un informe que mandó el equipo de vigilancia de la ONU, se dice que en Ucrania han muerto más de 4 mil personas. En promedio estamos hablando de 13 muertes diarias. En cuanto al número de desplazados, aumentó a 466 mil 828, para ser exactos. Informe que cita acusaciones de abusos de derechos humanos por parte de grupos armados, como, pues como todo, tortura, detención, ejecuciones, bueno, hasta violencia sexual. Parte de lo que estamos informando, de lo que está pasando en aquel atribulado país. Déjeme, me voy hasta España, más concretamente hasta Sevilla, porque la famosa, digamos, miembro de la realeza y renegada, la duquesa de Alba, fallece. La duquesa Cayetana Fritz James, la mujer con más títulos nobiliarios en todo el mundo, y la tercera más rica en España, muerto. Ha muerto a los 88 años de edad en Sevilla, tras cuatro días de permanecer en el Hospital Quirón Sagrado del Corazón de Sevilla, aquejada de una neumonía. Decenas de personas despiden la duquesa en las calles de Sevilla, personaje muy popular ahí en España, y que desde luego, pues ha suscitado, ha sacudido básicamente a la opinión pública en aquel país. Déjeme, me regreso a México, porque este 20 de noviembre, hoy, 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 20 de noviembre, se cumplen 104 años de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues la ciudad, como ustedes ya saben, la Ciudad de México, la capital del país, se ha convertido en un estacionamiento en virtud de la megamarcha en apoyo de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, en donde diversas agrupaciones sociales, pues han convocado movilizaciones, marches, bloqueos en el interior del país, e incluso hasta internacionalmente, como en Estados Unidos, en España, en Francia, en Canadá, en Ecuador, en Italia, déjeme, tomo aire, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Perú, déjeme, tomo aire, Costa Rica, Guatemala, Miami, Alemania, Colombia. ¡Uf! Así es como nos perciben. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y hazle a tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.